Señor diputado, ciudadano César María Rodríguez, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hicieron, en la nación se lo emanan. Felicidades. Fue así como Tomás Torres tomó protesta al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el PRDista Julio César Moreno, y también entraron en funciones los vicepresidentes Lisbeth Rosas y Martín Heredia. Antes, todos los coordinadores parlamentarios felicitaron a Tomás Torres por la conducción en la mesa directiva. Además, desearon suerte a Julio César Moreno en este nuevo encargo. Sabemos que la mesa directiva estará en muy buenas manos. Con la presidencia de Julio César Moreno, su paso para la comisión de medidas constitucionales, la banca y el parlamentario hace este reconocimiento y en un tiempo agradecer a todas y a todos los votados y a todos los votados y a todos los votados, el respaldo que en este momento se expresa en el cuadrado a los César Moreno, con las gente de esta mesa directiva. Para el Universal Televisión, Horacio Jiménez.